Llegó de Dubái y tuvo que enfrentar de inmediato esta situación como testigo para declarar el Larista Longueira del caso SQM. El ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, deberá comparecer ante el Ministerio Público por la tramitación del Royalty Minero de 2010. Voy a asistir con mucho gusto a aportar los antecedentes que pueda como testigo en este caso, creo que es lo que corresponde hacer. Y quiero decir que tengo la total tranquilidad. Yo no recibí ningún mail, no viví ninguna presión y creo que además fue una muy buena ley para Chile. El ex secretario de Estado no quiso emitir una opinión sobre Longueira y sus correos electrónicos con el ex gerente de SQM, que finalmente envió sus indicaciones y se transformaron en ley. Yo me voy a reservar para ver en cómo concluyen estas investigaciones, lo que sí, yo quiero decir que desde el punto de vista de lo que a nosotros compete, el trámite fue completamente normal. Hubo una discusión que se llevaba en el Congreso desde agosto de 2010 en adelante, pero en SQM el Royalty Minero ya era de interés de sus ejecutivos varios meses antes y al parecer ya enviaban sus observaciones al gobierno. El 27 de abril de aquel año, el fiscal de SQM, Matías Astauroaga, envió este correo a Patricio Contese con copia al vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos. Allí contó que la minuta por Royalty ya había sido enviada al ministerio y que desde ahí le confirmaron la recepción. Creemos que es importante no solamente la citación de los ministros, sino que también cada uno de los asesores y particularmente de los subsecretarios que estaban en plena discusión. Caso SQM, donde también se investiga a personas de la nueva mayoría. La fiscalía indaga eventual financiamiento irregular del PPD cuando Carolina Toá estaba al mando del partido. Patricio Rodrigo, ambientalista y líder de la corporación Chile Ambiente, es investigado por facturas a SQM por más de 50 millones de pesos que no tendrían respaldo. Dichos servicios habrían sido gestionados, según la tercera, por el empresario y ex tesorero del PPD, Luis Mate Lira. Vincula al PPD, particularmente a Carolina Toá, con el financiamiento de su campaña como de la colectividad. En su declaración ante la fiscalía, Patricio Rodrigo afirmó que esas asesorías fueron por temas de biodiversidad. No conozco los detalles de la investigación en lo más mínimo y la justicia, si tiene algo que investigar, que lo investigue. Cuando alguien es formalizado, es suspendido su derecho de militante. Cuando alguien es condenado, es expulsar al partido. Vínculo de SQM tanto en un sector político como en otro. Parte de las investigaciones que realiza la fiscalía y que los querellantes esperan que se formalicen. Felipe Leiva, CNN Chile.